Hola amigos, soy Sergio Baleani y esto es Bording Paz y estamos desde Miami. Este programa llega a ustedes gracias a Sierra Galana Tour. Aquí empieza Bording Paz desde Miami, dedicado al hincha peruano que la sufre y la suda. Música Sergio, ¿cómo estás? Un gusto de Puerto Alba aquí en Miami. Acá estamos, acá estamos. ¿De Lima al Lima a la selección peruana? Así es, aquí a grabar un poco, básicamente a grabar al hincha. ¿Y cuál es tu actor del día viernes frente a Croacia? Puede ser un 3 a 1. Estamos con el mudo Rodríguez, aquí en el estadio, en el estadio de hoy en el hotel. Y el limbo, el limbo, eso me sabe a mí. Sí, a ver, está bien. Bien, ya también, ah. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Rodríguez, a uno, súper amable a pesar de toda la gente que se ha visto encima, yo estaría como loco la verdad. Ok amigos, esto es una locura de verdad, estamos a dos cuadras de la concentración del banderazo en el hotel donde está alojada la selección peruana, el partido todavía es mañana y hoy día hemos hecho un banderazo a la gente, no saben la cantidad de gente, miren la policía por acá, la cantidad de gente que sabe es mío. Siguiendo con nuestro recorrido aquí, persiguiendo la selección peruana en el partido Perú-Croacia, esto es Boarding Pass, este programa llega a ustedes gracias a Sierra Galana Tours, gracias por habernos traído y por supuesto a nuestros amigos, aquí está, de Tifosi, ahí está vistiéndonos siempre de rojo y blanco con los colores del Perú. Esto es un restaurante peruano que se llama Alabraza, esto está en la localidad de Sunrise. Esto es verdaderamente peruano, no es forma. Uy, aquí voy a comer como en el norte, como en la sierra, como en la... uuuh, qué rico. Ahí está nuestro amigo. ¿Cómo está maestro? Nuestro amigo. ¿Cómo está acá? Gabriel. Gabriel, la gente del restaurante, la grasa aquí en... La mejor comida peruana. ¿Ah? Ahí he visto la parte, está buenísima. Tienes que comer, vas a comer, la que quieras. Igualito que allá en Lima. Vamos a ver, vamos a hacer, vamos a probar entonces. La verdad, la crítica tiene que ser como tiene que ser. Bueno, si me reta es porque sabe lo que tiene. No, 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 no Para que arranque como tiradito Ajá No quieras grabarlo para atrás Sí, tiradito a la crema de rocoto Ajá Ahí está, se va armando el remeso Ahí está Sí, tiradito a la crema de rocoto Muy bien amigos, seguimos en nuestro recorrido aquí en Miami Y estamos ahora en el Conakai Que es un restaurante, digamos, chifacelvático peruano Es una mezcla como que de chifa pero con sazón de la selva Exactamente de tarapoto ¿Y saben a quién me he encontrado acá? A la Gladys, que es la dueña de este restaurante Estos son los premios para el partido de Perú-Croacia El día de hoy en el Hard Rock Stadium de Miami Hola, hola, hola Hola Esa gente, miren, qué bonito ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Hola, 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 hola Saluda, ahí está Ahí está, ahí está, mira Hola ¿Qué tal? Bien, bien, bien Gracias por la invitación Uy, mira, comienzan a salir los platos Bien, ¿de dónde son? Yo, bueno, peruana, por si acaso ¿De dónde? ¿De qué parte de Perú? Lima ¿Hace cuánto que estás acá? Oh my God, como 12 años ya Es mi primera vez aquí ¿Ah, es tu primera vez? Me dijeron que venían una asesina con tacachos espectacular Un arroz selvático Un saludo para mi mami, mi papi y toda mi familia Esta es una de las mesas más animadas De acá, de acá, de acá Vienen los platazos que hay acá Lo que queda ¿Ustedes viven acá, este... ¿Viven acá? ¿Hace cuánto tiempo, más o menos? 15 años ¿15 años? Yo estoy 19 en Ocala A cuatro horas de... En Ocala, a cuatro horas de acá ¿Vienen acá recurrentemente o han venido por el partido nomás? Por el partido No, han venido por el partido ¿Y acá el restaurante igual? Vinimos ahí, aquí Y nos todos estamos regresando ¿Ah, sí? Tiene toda la fe Bueno, bonito y barato A ver, dame un dato ¿Qué pido? ¿Qué pido? Dame un dato Jalea, pollo saltado, lomo saltado Todo está bueno ¿De qué parte de Perú son? Chaclacayo Santanita Santanita Zárate Chaclacayo Este... ¿Quieren mandar saludos para allá? ¿Para Perú? ¿Para su familia? Para mi hermana Jenny Para mi hermano Kalim Para toda la familia de Ibares Zárate Ahí está ¿Chaclacayo? Para todo Perú Y hoy día ganamos 2-1 Vamos Perú 2-1 Ah, buena score Para todos mis hermanos, hermanas y familia Y amigos de Santanita Un abrazo y hoy día ganamos Ahí está Para mis nietos Mi hijo, mi hija Se emocionó Para ser Teo le está mandando su salud para él Ahí está don Teo Teo, don Teo Aprovecho, aprovecho Acá está la gente de Rey Pepita Andando almorzando Aquí con Akai Muchachos, ¿Cómo están? ¿Qué tal? La gente de Rey Pepita Ahí está Esa gente Ahí está ¿Cómo van? ¿Qué tal? Diego Cuéntame ¿Lo hacemos hoy o no lo hacemos? Dime la verdad Un partido difícil Partido difícil Pero está bien Pero está bien para... Sí, es de los mejores rivales que podríamos encontrar Está muy bien De verdad, ¿no? Prácticamente no es un partido amistoso Si no es un partido como para ver qué estamos pisando Sí, totalmente Es mejor jugar con rivales así Así sean complicados Así el resultado no sea el mejor Si el resultado es bueno Mucho mejor todavía Nada, apoyar al equipo y disfrutar en este momento Porque nos ha costado tanto tiempo Fuera de los mundiales Como que hay que disfrutar el camino Ya después cuando lleguemos al mundial Y veremos para qué estamos, ¿no? Bueno, son las palabras siempre acertadas de Diego Muchísimas gracias Aprovecho, aprovecho ¿Ganamos ahora o no? ¿Cuánto es el score? ¿Cuánto es? 2-1 2-1 2-0 2-0 Está bien, está bien Yo también soy 2-1 Está bueno, está bueno Chévere, gracias Me ha puesto la música de fondo del sitio y todo Me presento, ella es la dueña junto con su esposo Descendiente cantonés chino Estamos desde 1992 25 años ya Hola Aquí está tu chau farmacónico Y tu taco taco con lomo saltado Un buen provecho que lo disfrutes A comer Muy bien, amigos Ya estamos aquí afuera del estadio Del Hard Rock Stadium Aquí en Miami Previo, entre un par de horas va a ser el partido Y vamos a ir a la zona de parrillas Donde la gente se está poniendo así Pero recontra las pilas Y hay harto peruano Ahí está Ahí está la gente peruana Aquí haciendo sus parrillas Ahí está la gente Miren Cómo se mezclan con los croatas Y aquí están los croatas Ahí está, saluden Cuántos ganamos, cuántos ganamos 2-0 2-0 Está bien, ¿ah? Vamos a ir a la zona de parrillas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Y yo! ¡Vamos! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! Mire que bonita banderola ¿Dedicada a Guerrero? ¡Oh! ¡Mira, cómo está! ¡Mira! ¡Mira! ¡Miren! ¡Miren! ¡Qué bonita banderola! ¡Ahí está! ¡Eliza de Nueva Jersey! ¿Quién ha hecho esta banderola? ¡En Perú! ¡La mandaste a hacer! ¡Qué bonita banderola! ¡Lo felicito chicos de verdad! ¡Está excelente! ¿Ustedes están dónde? ¡De Nueva Jersey! ¡De todas maneras! ¡Claro! ¡Ahí va a revistar peor el estadio! ¡Seguro! ¿Cuántos ganamos? ¿Cuántos ganamos? ¡2-0! ¡2-0! ¡2-0! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ver! ¡Uh! ¡Cambió la luz! ¡Qué bonito! ¡Cambió la luz! ¡Vamos Perú! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahhh! ¡Bien! 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 Amigos, esto es Boarding Paz desde el carro, del Stadium de Miami por el partido Perú-Corazio. Gracias a Sierra Galana Tours, su mejor opción para viajar a cualquier parte del mundo y por supuesto del Perú, búscalo, Sierra Galana Tours.